¿De dónde? De E? Ah, de... Mi personaje es tonto, mi personaje es tonto, tío Tío, quiero la fe de los... ¿Por qué creo que te banearon? No me han baneado Me han quitado la cuenta, pero porque ya habría caducado algo Se salve Pero sí, ¿cómo? Tío, están muriendo aquí detrás, tío Pero ¿por qué no se van ya para abajo? Para ver... Y me mata a otro campeando allí en una colina Estás perdiendo el objetivo Delta Ni un médico Ni un médico Tú ya has muerto y te has salvado A mí no me salvan a nadie, tío No me salvan a nadie, tío Hay uno por aquí en una colina campeando que me tienes preto Tengo un tipo, tengo... Tengo un tipo... ¡No! Joder, joder Tengo un tipo de... ¡No! 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 Tengo aquí gente, ¿eh? No me no. Qué feo, qué feo, qué feo. Tengo que salir del punto. ¿Verdad? ¿Dónde está el punto? No, no. ¿Dónde está el punto? ¡Dar arriba! ¡Dar arriba! ¡Hemos perdido el objetivo ECO! ¡Hemos perdido el objetivo ECO! ¡Hemos perdido el objetivo ECO! ¡Hasta la ayuda! ¡Hemos tomado el objetivo ECO! ¡Hemos perdido el objetivo ECO! ¡Opa! ¡Vaya, amigo! ¡Ise tumbate! ¡Ise tumbate! ¡Hemos perdido el objetivo ECO! 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 Y necesito 50 kills con la FEDEROS influences. sí pero creo que lo de la pistola ya lo cumplió pues lo tenía ya casi casi con la federo solo me faltaba eso a la derecha a la derecha y 20 personas hemos perdido el objetivo del Ahí hay otro Ahí hay alguien Estás perdiendo a otra vez, tío Sí, 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 sí No hay un poco, no hay un poco Se está hinchando a coger bajas Se va, que son bobísimos tío ¿Quién es el que lleva? Ah, el sur Vale, vamos para fe Tío, no paran de darme logros, tío Me están petando la pantalla Pesados, tío ¿Hay un kit de lanzallamas aquí donde estoy yo? Me están sacando el puto, Gat Sí ¿De aquí para A o...? Eh, estoy de aquí para A ¿Aquí arriba? Acaba ya Vale, un tanque ahí Dile ... ... ... ... ... ... Hostia, el tanque Vale, lo estoy dañando Va a matar Ah, ahí no puedo aparecer en ti No Pues nada, pares Dios, vienen tresiertos No, nada, pares ¿Qué? ¡Maschinengewehr eindeutig feindlich! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Bua, la de piña que hay en este! ¡No creo que hay en más de 5, ¿no? Eh... yo estaba viendo un montón de puntitos ahí marcados ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Pas, pues! ¡Vale! ¡Listo! ¡Se va a cambiar en más! ¡Había un montón de puntitos! ¡Crofot! ¡Sí! ¡Pas! ¡Pas! ¡No se va a cambiar en más! ¡Había un montón de puntitas para! ¡Pas! ¡Sí! ¡Pas! ¡No por el gi under! ¡No! No hay nadie Viene, viene, viene ¿De dónde? Acuerdo de ser 90 años Me parece que no ¿Has dicho que hay soldados de atrezo? Hay soldados de atrezo ¿En español eso qué significa? Que no son soldados Que no son personas ni son mías Son soldados que se están moviendo Es la primera vez que yo los veo Soldados que se mueven pero que no No entran en batalla Ah, ya Ya, ya, ya Están como afuera de los mapas ¿No? Sí Me he quedado loco, digo Esa hostia Putos francotiradores de los putos cojones Me pueden salvar Me pueden salvar por primera vez En la partida Creo que va Bueno, creo que no Está muy divertido dando disparos Oh, va, va Va, se reanima Es que lo iba a ser de la patrulla Es que lo iba a ser de la patrulla Es que lo iba a ser de la patrulla Esa son con el humo, tío Erste Hilfe Nip schon Du bist verletzt Ich seh mir das an Erste Hilfe Greif zu, man Erste Hilfe No, no, no No, no 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 Hemos perdido el objetivo, bravo Dime, por favor Dime, por favor Dime, por favor Pero por qué no se meten en D ¿Por qué no se meten? Porque se quedan aquí En el muro Dime, por favor Erste Hilfe Verletzt Ich brauche dringend Munition Soll ich seine Wunden versorgen? Hab keine Munition mehr Du bist verletzt Ich kann dir helfen Erste Hilfe, nimm schon No, no No, no No, no No, no No, no No, no Hemos tomado el objetivo, bravo. Erobatas ziel. Hier, erste helfe für dich. Hier, eine Seite. Hier, eine Seite. Das ist extrem, es ist extrem. Wir haben die Stelle verloren. Hier ist eine Seite. Hier ist eine Seite. Hier ist eine Seite. ¡Suscríbete al canal! Dios mío lo que hay allí en las portalejas, tú ¡Muerto, tío! ¡Muerto, tío! Si alguien tira una granada allí... ¡Ya! Hace 10 minutos allí... ¡Dios! ¡Mira la que él ya! ¡El minimapa! Sí, 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 sí... Está lleno ahí... Literalmente una granada... ¡No! ¡El solo acaba de matar ahí! ¡Ve a entrar ahí! ¡Ve a entrar ahí! Hemos perdido el objetivo... ¡No! 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 ¡Ya, perfecto! ¡Ya, oillGG, estás aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, pero es de aliados, ¿no? Si, si... ¡No! 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 ¡No hay un punto! ¡No hay un punto! eso es un cable trampa hay un cable trampa aquí que rata pasamos todos por el cable trampa es un buen rata y un cablecito y un cable trampa el objetivo el objetivo el objetivo el objetivo la que me ha dado no tiene sentido la que me ha dado la que me ha dado Vamos Mira aquí hay un hotel Mi primera con Heringa con esa cuenta Por aquí hay gente Hay que caminarme de nuevo No me lo puedo creer Hay un carletrante increíble Me morí El primero de nuestro equipo se ha hecho 61-1 con la clase esa del asaltante de trinchera 61-1, por fin lo mataron No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que campero estaba en tu cadáver tío Estaba en tu cadáver el pavo Que asco que asco que asco Que asco Que asca asco tío Estaba en tu cadáver tío Estaba el pavo campeando tu cadáver Estaba expulsionado con tu cadáver No te aconsecuro ¿No estás en tu cadáver? Estaba en tu cadáver No te aconsecuro Estaba en tu cadáver ¿ jeste-a que la acción no? Estaba en tu cadáver En tu cadáver ¿No? ¿ически a tu cadáver? ¿No? 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 son tontísimos son tontísimos la peña parece que no quiere que los médicos tengan puntos de la peña 1 1 2 2 2 2 2 2 He podido salvar ya uno, tío Mira, 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 mira el primero y mira conmigo Mira el primero y mira yo Y he reanimado a uno al final y no le iban a jeringuilla, hubiese quedado primero Tío, vaya robada me acaban de hacer, chaval Qué robada Qué robada No me lo puedo creer La robada que me acaban de hacer al final No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Vaya robada No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Gracias.